Un hombre de 28 años de edad identificado como Luis Hernando Catamuscai Paz fue asesinado con arma blanca en zona rural del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca. El hecho ocurrió en la vereda El Frontino del corregimiento La Samaria de la localidad antes mencionada, hasta donde se tuvo que desplazar personal de la Sijín de la Policía Nacional para realizar la inspección técnica al cadáver del hombre de 28 años, a quien desconocidos le ocasionaron heridas con arma cortopunzante. Asimismo, se dio inicio a las investigaciones que le permitan a las autoridades esclarecer este asesinato y poder capturar al responsable o responsables.